Y bueno, 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 como es de costumbre, seguimos con las versiones clones y las versiones mandalorianas, en este caso, uno de mis personajes favoritos de la serie de Mandalorian, y como ya han mencionado, me gustan los personajes que son tanques, y son fuertes, entonces ahora les traigo una versión que a mi me gustó personalmente, había tres versiones, una versión creo que de luz, la versión normal, realmente la versión de luz era como una caja un poquito más amplia, y no sé qué más traían, y la versión normal, pero la versión que yo conseguí fue la versión carbonizada, algo así dice el paquete, grafito, grafito, perdón, grafito, y es nada más y nada menos que una de las casas mandalorianas más reconocidas de la serie, y es Paz Pizla. Paz Pizla, como sabemos en la serie, pues tuvo una actuación muy buena, se dio, se dio, él otorgó su vida para salvar a los demás mandalorianos del asedio que les hicieron, el asedio, y pues aquí lo tenemos, al tremendo tango que son. Y así que procedemos a abrirlo, y es una de las figuras que más me gusta por lo mencionado, esta figura me recuerda mucho a Jorge, si eres fan de Halo, me recuerda mucho a Jorge, este es Spartan 2 de Halo Rich, que murió, recuerdo mucho a ese personaje, y es uno de los personajes favoritos también de la saga de este libro. Y así que procedemos a abrirlo, el paquete, como me molesta estas cositas, el paquete viene muy bien, viene muy muy grueso el cartón, viene muy bien. Como vemos, aquí, como dice, es la versión de grafito, ahí vemos, carbonizado grafito, no me había equivocado del todo. Ok. Vamos a la figura, vamos acá, y... ¡guau! ¡Sabe, bestia! Este, comparación a su versión normal, viene de esta manera, ¿no? Como que brillosita. Además de que el color amarillo no es amarillo, como la versión normal, es un color más cobrizo. Igualmente el azul, que no es un azul muy... muy celeste, o muy así es, ¿no? Es un azul más... más fuerte. Y... pensabas con los problemas, de cómo sacarte esto. Entonces, sacamos el atrayador. Ok. Hay que tener un poquito de cuidado, porque esta parte, si bien es un tanto rígida, se siente un poquito, un poquito sensible. Oye, esta es la zona de la ametralladora, la correa. Y... Algunos con la sudura. Esto sí me gusta, porque en comparación de las anteriores, se siente muy, pero muy, muy, muy sólida. Es que si le haces algo, no le va a pasar nada, ha pasado, pero obviamente hay que hacerlo todo con cuidado, siempre. Siempre, siempre, todo con cuidado. Y ya tenemos un problema ahí, y es que... Se le fue... Se le fue... Y aquí está. Ok. No se espanten, no se rompió, solamente se desconectó. Y... Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Tremendo. Tremendo figurón. ¿Eh? Tremendo figurón. Deja de desconectarlo, para verlo un poquito más individualmente, particular. Y aquí tenemos su jetpack, en conjunto con su ametralladora ligera. Está muy, 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 muy bonita. Muy bonita. Es movible. Es completamente movible. Aquí está el sistema de alimentación. Le damos ahora compás. No se le puede retirar tampoco el casco. No incluye cara. ¿No se ve? ¿Se ve? No incluye cara. Eh... Un problemón con las sombreras. Y es que... Son un poco muy... Ok. Las sombreras de este personaje no están en el hombro. Sino que están en la parte media del bíceps y el tríceps. Ok. Por eso puedo hacer este movimiento. Ok. Ok. Es que seguro viene más grande. Es más fácil detectar el codo. Tiene más... No sé. Más masiva. En cuanto al... Al cuerpo. Como vemos las piernotas que tiene. Esta rodilla está muy... ¿Qué son estas rodillas? Está muy fea. Está muy, muy, muy fea esta rodilla. Ahora si hablamos del tobillo, del pie solamente puede hacerse para arriba y para abajo. No puede girar. No, no... No hay una articulación movible hacia los lados. Solamente arriba, abajo, arriba, abajo. No hay nada para girarlo. No hay nada para girarlo al tobillo. Ni siquiera para los lados. Ahora nos vamos a extender las piernas. Este programa sí las puedo extender casi por completo hacia adelante. Ahora, hacia atrás, dudo que lo haga. Bueno, hacia atrás esto es todo lo que va. Bueno, sí es algo más. Se abre al pasillo, hacia los lados. No, 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 de hecho no viene nada, 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 flojo. Así como podemos ver, aquí está nuestro queridísimo Paz de Isla. Vamos a conectar su jetpack y le ponemos su arma, su armamento. Lo ponemos su arma, su armamento, ok. Tiene con algo bueno y es que tiene esta agarradera. Tiene muy flojo el codo, muy difícil para mí. Pero si no, lo podemos agarrar de aquí. Y podemos hacer como si la cargase. Como si la estuviese así. Y aquí tenemos a Paz de Isla. Lo estremos muy tranquilo. Igualmente lo podemos traer con la otra mano. El arma. Queda mejor aquí del lado. Del lado derecho. Este. Es una figura que me gustó mucho. Me gustó demasiado. Como les había comentado, me gustan las figuras que parecen tanques. Este personaje es un 10 de 10 para mí. Pues bueno. Eso fue todo de nuestro queridísimo personaje Paz de Isla. Gracias.